Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te vayas? Y me dejes vivir en paz Pobre leña de pirú Que no sirve mi par de Pobre leña de pirú Que no sirve mi par de Tomás para hacer llorar No puedes palestrar ¿Cuánto quieres? ¡Muchas gracias! Sobra, 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 so Llegando está el carnaval 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video